Es un gusto nuevamente estar iniciando una nueva etapa en clubes de ciencia y en todo lo que es el aprendizaje basado en proyectos acá en Tacuarembó, que está enmarcado como una metodología activa dentro de lo que es la transformación curricular y estamos nosotros haciendo el acompañamiento, iniciando este camino con todas las instituciones educativas, formales y no formales, de acá del departamento, preparándonos para aquellos que lo deseen, presentar sus proyectos en clubes de ciencia. Nosotros iniciamos este camino con todo el que se quiera sumar a la metodología basada en proyectos y después al finalizar y próximo a la feria departamental enfocamos nuestro trabajo específicamente en aquellos que se van a presentar como clubes de ciencia. Sabemos que no todos los hacen por diversas razones, pero sí hacemos el acompañamiento de todos. ¿Quiénes se pueden inscribir? Este año estamos iniciando en este mes las inscripciones a través de la página web de Cultura Científica, que lo más fácil para ingresar al formulario de inscripción es en el buscador de Google escribir e inscripción clubes de ciencia 2024, recordar el año siempre, y ahí los va a dirigir al enlace de inscripción. Y se pueden inscribir todas las personas que deseen participar con un proyecto de clubes de ciencia. Se inscribe un orientador mayor de 18 años que no necesita tener formación específica con un grupo de estudiantes o con un estudiante individual para llevar adelante un proyecto de investigación. Nosotros hacemos el acompañamiento, es decir, si la persona que quiere orientar el club de ciencia no tiene formación, no sabe cómo funciona o cómo se hace, se pone en contacto con nosotros, que nosotros hacemos el acompañamiento y el asesoramiento de ese club de ciencia para que pueda presentar su proyecto. Bien. Estamos hablando de instituciones formales, por ejemplo, liceos. Sí. Dentro de las instituciones formales tenemos toda la parte primaria, inicial, obviamente que es secundaria, liceos, sutus, liceos privados, es abierto a todo público. Y dentro de lo no formal, todas las organizaciones sociales que quieran presentarse, clubes deportivos, clubes de niños, todos pueden hacerlo. Para las no formales, ¿no necesitan algo extra, por ejemplo, a lo que es la formal? No. Participan todos con las mismas bases. Lo único que el ordenamiento por categorías es distinto. Si estamos dentro de una educación formal, lo asociamos al nivel educativo que está cursando el estudiante. Si estamos dentro de una educación no formal, lo asociamos al rango de edad que tienen los participantes. Entonces, con el rango de edad lo llevaríamos a lo que es el nivel educativo que corresponde a esa edad. Y ya está confirmado que, como ya se hizo el año pasado, va a ser presencial la instancia. Sí, ya está confirmado que la feria va a ser presencial, se va a estar realizando en la primera semana del mes de septiembre y va a realizarse en el liceo número 2 de Tacuarembó. El Congreso de Clubes de Ciencia, que como ustedes saben es una etapa previa a la presentación en la feria, en la cual se brinda asesoramiento sobre la metodología, los objetivos, la pregunta-problema. Esa instancia la vamos a realizar virtual, porque nos permite llegar a más instituciones. Y después sí, ya contaríamos con el traslado para la feria presencial en el mes de septiembre. Ahí está. Bien, vamos a repasar en el final hasta qué plazo está la fecha de inscripción. La fecha de inscripción hasta el 30 de junio. Hay tiempo para inscribirse, hay un margen bastante amplio. Es importante la inscripción, porque nosotros hacemos un relevamiento a partir de las inscripciones para ver cuántos clubes probablemente se presenten en la feria, de qué localidades, para ir gestionando traslados, acompañamientos. Entonces nosotros siempre invitamos a que se inscriban en estos meses tempranos para poder hacer el acompañamiento independientemente de si se presentan o no a la feria de clubes de ciencia. No es un requisito la presentación a la feria. Nos sirve a nosotros sí para planificar el trabajo con esos proyectos que se van a presentar o no como clubes de ciencia.